El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, ahí puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. ¿Qué pasa con Bitcoin a nivel precio-privacidad? De momento, adopción-privacidad es un poco donde están ahora yendo la tendencia, y eso es mala señal. En cuanto al precio, el aumento del ahorro mejorará la subida del Bitcoin, ¿vale? 500 millones de usuarios de Bitcoin, nichos de crecimiento, los ETFs, la adopción aumenta, más usuarios, subida de precio. Esto es del cajón. O sea, a medida que se vayan adoptando los ETFs, irá subiendo el precio de Bitcoin, ni más ni menos que eso. Entonces, si llegan fondos de pensiones, pues un 10%, un 20%, un 50%, un 200% de subida. Y así de sencillo. Estos son los datos de usuario que está viendo, ¿vale? Total User Count, no sé exactamente qué está sacando aquí, pero vamos, el precio es el de arriba, los usuarios de Bitcoin, los de Glassnode, los usuarios de diferentes sistemas. Además, lo que nos queda claro, a más adopción, más subida de precio, porque son adopción de largo plazo, ni más ni menos. Así de sencillo. Si van comprando, se van holdeando, y como quedan menos, pues los que queden subirán de precio, y ya está. Y luego, aquí está el lío. Adopción de Bitcoin. Privacidad no es un crimen, incluso si usas Bitcoin, sí, sí, pero quieren que te identifiques. Reguladores y agencias de seguridad insinúan que el anonimato incestiva el delito. Correcto. A ver, eso está claro. Si no te pueden pillar, si saben que no te pillan, pues evidentemente muchos de nosotros haríamos otras cosas, ¿vale? O sea, aquel que no comete delito, no porque no quiera, sino porque sabe que le van a pillar. Entonces, está claro eso. Pero, claro, el problema es que, a ver, el problema no es tanto, dice, no, es que si no hay privacidad, si no hay anonimato, no hay delito. Ya, pero las leyes, ojo, tú puedes hacer las leyes que te favorezcan a ti, al que las hace. Y entonces, entiendo que la gente quiera mantener su privacidad, ¿vale? Porque básicamente no se fían del de arriba. Si tenemos un sistema justo, pues a la gente no le importaría abandonar el anonimato. Pero eso todavía le queda mucho, ¿vale? Giro del ecosistema. Bajo ataque a las cuales hay otras plataformas que ayudan a transferir Bitcoin protegiendo la privacidad. Vamos a los mezcladores. Mayor presión regulatoria. ¿La privacidad es un crimen? No. La privacidad no es un crimen. Y lo dice el artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos. Sino un derecho fundamental de los seres humanos. Nadie será sometido a las gerencias arbitrarias en su intimidad, familia, domicilio o correspondencia ni ataques a su honor o su reputación. Tiene derecho a la protección de la ley y contactarle sin jurias. Artículo 12 de la Declaración de los Derechos Humanos. Aquí está. ¿Vale? Lo dejaremos. La privacidad es importante. Dándole una mirada a la perspectiva a Bitcoiners, la privacidad es un ánimo de libertad y de que el hecho de que Bitcoin llegó al mundo para permitir transacciones digitales sin te pares, sin permiso y sin censura. Es correcto. Protector. Bitcoin, protector del derecho a la privacidad y la propiedad de las personas. Claro, el tema está en que si yo transmito Bitcoin, recibo Bitcoin y hago todo con Bitcoin, ¿por qué me tienen que tocar los cojones? Si yo no me muevo al mundo fiat, yo solo me muevo con Bitcoins. Imaginaos, es un mundo hipotético. Yo solo me muevo con Bitcoin, ¿por qué me tienes que tocar los cojones? Porque Bitcoin tiene un valor, porque tú se lo des, yo no doy valor. Claro, esa es la historia. O sea, si todos los nos moviéramos moviendo y comprando acciones, yo que sé, de Apple, oye, compro el pan, una acción de Apple, compro no sé qué, tres acciones de Apple. No lo sé, es que es un poco extraño. Entonces, Bitcoin, protector del derecho a la privacidad y propiedad de las personas. Dice, es una expresión de que el buen dinero debe de gastarse y ahorrarse a voluntad sin la intervención de terceros. Todo esto estoy de acuerdo con él. En Bitcoin, básicamente, las personas eligen ser parte del ecosistema, porque allí tienen una alternativa para revelarse del sistema financiero tradicional, donde su dinero está sujeto a los caprichos de la autoridad central. Esto es totalmente correcto. Claro, el problema no es Bitcoin, el problema es el otro sistema, que depende de una autoridad central que es, entre comillas, caprichoso. Y en Bitcoin no es caprichoso, sabes, hay que atenerte. Al final es un tema de, oye, no invierto contigo porque la legalidad de tu país, o la legalidad de tu zona, es, me da miedo. O sea, no porque no sea un buen proyecto, sino porque la legalidad que hay detrás me preocupa. Con Bitcoin las personas pueden decidir qué cantidad de información revelan de sí mismos mientras transfieren Bitcoin con otros. ¿Vale? Esto no debería ser catalogado como ilegal, salvo que algunos estados decidieran lo contrario. Pues sí. ¿Vale? No quiero que mi empleador pueda saber dónde gasté mis fondos. No quiero que alguien, a quien le envíe Bitcoin, sepa cuánto tengo la billetera específica desde la que estaba gastando. Pues totalmente de acuerdo, eso lo entiendo. CoinJoin le brinda las protecciones de privacidad básicas. Yo te envío Bitcoin, pero no quiero que sepas cuántos tengo. Me parece muy bien. Privacidad, un derecho cada vez más amenazado. Dice, al proporcionar un alto grado de privacidad en los pagos, el dinero en efectivo evita que las empresas autoridades obtengan información privilegiada de sus usuarios. Correcto. El dinero en efectivo es muy bueno para ese sentido, porque da privacidad. Permite a las personas protegerse cuando interactúan con organizaciones que en un momento determinado pueden interferir en sus decisiones. Ahí está. Es lo que Bitcoin traslado al mundo agita. Ahora que cuando gobiernos y sistemas financieros tradicional conducen a la sociedad de un mundo sin efectivo. Todo el mundo va a saber, o sea, o el sistema va a saber todas las transacciones que haces y todo lo que tienes. Esos peligros. En el sistema que tenemos actualmente. Dice, esto es así, desde que los gobiernos y bancos centrales decidieron que los pagos digitales deben ser rastreados, registrados y desanonimizados. Los estados se esfuerzan por conocer todo sobre alguien detrás de sus transacciones. E imponen el requisito que todos los ciudadanos se registren y verifiquen su identidad antes de transferir dinero, incluyendo criptomonedas. El gobierno de Estados Unidos tiene la capacidad de elegirle a la gente que no use Bitcoin sin verificarse. Los amenazarán diciéndole que si lo hacen, se les montarán, les quitarán el dinero o pasarán en la cárcel. Podrán hacerlo con cualquiera de estas, de las últimas mil o diez mil personas que ingresaron al mercado de Bitcoin a través de las plataformas con KIC. Si es que estos usuarios no tienen realmente conciencia siempre de las ventajas de usar herramientas para proteger la privacidad. Hace años que los estados están tratando de estipar la propia privacidad que nos queda. Eso es correcto. Pero recientemente han afilado más sus armas para perseguirla y amenazarla. Y la fórmula que han encontrado es criminalizándola. Lo hacen implementando leyes y políticas que restrigen o limitan el derecho a la privacidad de las personas en alas de combatir el crimen y el lavado de dinero. Que no hay tanto. Que mucho menos de lo que parece. En este sentido recopilan datos personales masivamente, incrementan la vigilancia, limitan el anonimato y otras medidas que vulneran. Buscan tus biscoides. Eso yo estoy de acuerdo. Que quieren quitarlos. O sea, que quieren que los tienen, quitárselos y dárselos a otros para un nuevo sistema. No es algo nuevo, pero es cierto que la regulación actual apunta hacia un mundo menos privado. Nuevas normas contra el lavado de dinero prohíben la prestación de servicios para cuentas anónimas de criptomonedas, incluyendo la custodia. El grupo GAFI actualizó en la metodología y ahora desarrolla cienes legales para la creación de leyes y regulaciones en 200 estados. En dos países. El GAFI impide a los reguladores la implementación de sus 40 recomendaciones. Intercambio de información sin obstáculos entre los proveedores de servicios de criptomonedas y las autoridades competentes. Pues, hombre, hay que dejar de ser persona física y ser persona jurídica. Es lo único que se puede hacer. Recibiendo los datos cien a cero de los clientes que operan, investigarán de forma oportuna los casos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenirlas y hasta evitarlas. Pero es que eso es una ínfima parte del sistema. Tú lo que estás es a buscar impuestos y a incautar. Los organismos están imponiendo más énfasis para detectar el lavado de dinero en la industria de criptomonedas que en el sistema financiero tradicional, donde se ha hecho toda la vida. De hecho, los criminales prefieren el dinero fiat. Es lógico, yo también lo prefiero. No expeccionemos las cajas registradoras. Dice, no expeccionamos las cajas registradoras en las gasolineras en busca de dólares ilícitos y luego perseguimos al propio fabricante de la caja registradora. ¡Qué bueno! El Gafi exhorta a la gente que imponga sus recomendaciones. Aquí tenemos el Gafi. El Gafi es el que está imponiendo a todo el mundo. El Gafi ha puesto la espada de Damocles pendiendo sobre sus países miembros. Les avisa que si no aplican sus medidas para combatir, ponen el riesgo de caer en la lista negra. Por cierto. Dice, un país también puede enfrentar sanciones y medidas por parte de organizaciones internacionales en caso de incumplimiento de normas. Los Estados quieren saber dónde están los bitcoines, cuánto gastan, cómo usan sus bitcoins y en qué. Saben que no pueden atacar directamente a la red, pero pueden atacar a los tenedores. Eso es cierto. Luego podrán criminalizarlos o no hoy o dentro de X años, efectivamente. Está claro. Si identifican a todo el mundo, ¿cuál es la diferencia entre bitcoin y una CBDC? Pues ninguna. Se ha cargado bitcoin. Así que aquí está el follo. Entonces, la privacidad no será tolerada. Estados Unidos se esfuerza por controlar bitcoin todo lo que sea posible. Los avances del gobierno van más allá de lo que es bitcoin. El futuro de bitcoin depende de las decisiones individuales de cómo usarlo. Aquí tenemos a los tipos estos que no sé quiénes son. O sea, los de Samurai Wallet, 25 años de prisión, por el CoinJoy. Pero vamos, yo creo que lo que había antes es decir, ¿por qué cojones alguien tiene que saber lo que tengo en mi cuenta? Le hago una mezcla y ya está. Me parece súper bien. Dice, a diferencia de lo que se veía dando en la disposición regulatoria enfocada en la categoría jurídica de los criptotokens y con las casas de intercambio va bajo lupa por permitir comercialización de securities y licencia, el gobierno apunta contra una manera de estructurar las transacciones de bitcoin. No se trata de lo que rodea el protocolo, sino del protocolo. O sea, el gobierno de Estados Unidos ataca el protocolo de bitcoin. Eso es lo que está pasando. El gobierno de Estados Unidos va contra el protocolo bitcoin. Si vas contra el protocolo, te lo cargas. Vale. Dice, una semana antes de conocerse el caso contra Samurai Wallet, el Congreso americano aprobó una extensión de la llamada sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Tercera, que permite la intervención de las comunicaciones sin orden judicial. O muy bien. También se aprobó una ley que prohíbe la distribución y mantenimiento de aplicaciones controladas por avestarios y extranjeros. Por la ley TikTok, claro. Rusia y todo es sobre control. Estos tres eventos cuentan otra historia con un patrón que atraviesa a todas. Es una historia de control. Estados Unidos, en su rol de superpotencia, tiene como interés mantener el control. Control sobre los ciudadanos de otros países, pero sobre sus propios ciudadanos. Sobre las políticas de otros países, sobre sus enemigos y sobre ellos mismos. El problema es tu gobierno. Las comunicaciones... ¿Vale? El avance contra Samurai, las comunicaciones privadas y TikTok son tres nuevos capítulos. Estas leyes son para controlar fuera, adentro y a todo el mundo. Probablemente el gobierno se puede salir con la suya en estos... En dos de los tres casos. Los correos de los ciudadanos serán siendo espiados. Prócticamente. ¿Vale? Por ejemplo. Pero Bitcoin seguirá funcionando con o sin Samurai. Los usuarios podrán seguir haciendo para las acciones que preservan su privacidad. Bitcoin fue diseñado para estos escenarios. Escenarios de censura. ¿Vale? Pues sí, efectivamente. El gobierno solo podrá apretar allí donde existe un único punto de fallo. Una entidad que pueda ser con pérdida de actuar en un sentido. Así que el gobierno puede dar de baja Samurai, pero puede confiscar el dominio de la wallet incluso a pesar de sus cofundadores. Pero no puede impedir que la gente use Bitcoin. Y dice, si no puedes, contra ello es un ET. El gobierno de Estados Unidos no es Bitcoin, sino la privacidad financiera de los habitantes del planeta. Washington entiende a la perfección que detener una red distribuida es una misión imposible. Para destruir Bitcoin debería proveer Internet o bien la energía eléctrica que alimenta. Es una destrucción muy asegurada. El gobierno arrasa Bitcoin, deberá arrasar con el resto. Es cierto, pero no quiere arrasar Bitcoin, quiere controlarla. Si no puedes contra ello es únete. El gobierno optó por un camino tolerante para evitar la destrucción. Creando un ecosistema de Bitcoin que está a merced de gobiernos. A ver, si tú das de alta, si tú controlas Bitcoin con los ETFs, claro que es lo que dice aquí, pues cada vez tienes más Bitcoin, cada vez controlas más la red, y al final controlas la red con los nodos, pero controlas los Bitcoins con la tenencia. Dice, los ETFs viven en un camino para quienes quieren invertir en Bitcoin sin que el gobierno pierda el control y con no gran cantidad de Bitcoin bajo el control de sus instituciones financieras que son sus aliadas. El mensaje del FB, que ya hemos visto, la gente que utiliza el servicio de transmisión de dinero sin licencia podrá encontrarse con interrupciones financieras durante la sección de las fuerzas de seguridad. Especialmente si sus criptomonedas están intermezcadas con fondos obtenidos por medios ilegales. En cuanto a alguien haya metido ahí un Bitcoin proveniente de cualquier chorrada, ya estás jodido. Uno, un viento, un Satoshi, un millón de Bitcoins y un Satoshi. Como está mezclado el Satoshi con el millón de Bitcoin, lo incauto todo. Dice, la acusación contra Samurai puede ser muy útil para fines didácticos, pero es una tarea estéril. Si alguien cree que destacando las contradicciones y algunas mentiras en este argumento, la ley puede cambiar. Esta ley está diseñada para preservar el poder de control del gobierno. Pues sí. La ley pervertida y la ley, y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, ha sido no solamente apartada de la finalidad, sino para aplicar su objetivo lógico. Contraria a su objetivo lógico. O sea, es una ley de control. ¿Vale? Totalmente. Y esto es lo que dice Snowden. Snowden nos lo dice sobre la privacidad de Bitcoin. Esta es la breteza final. Dice, Snowden dice, llevo años alertando sobre la necesidad de preservar la privacidad de la red Bitcoin. Pues eso. Esto es el problema. La privacidad de la red Bitcoin. Es hacia donde van a atacar. ¿Vale? Tenedores, todo el mundo va a estar jodido. ¿Vale? Snowden afirma tener varios años alertando a la necesidad de preservar la privacidad del protocolo. El reloj está corriendo. Es la breteza final. La breteza final de Snowden recibió críticas de varios desarrolladores de Bitcoin y de referentes de la industria. Dice, él no había escuchado ninguna breteza de Snowden. Le pidió que ofrezca soluciones. ¿Qué tienes en mente? Pero yo no conozco ninguna solución viable para la privacidad a nivel protocolo. El director de Plan B Network. Quedan bitcoines absolutamente equivocadas. Es posible que algún día se puedan lograr cambios en las reglas de consenso para mejorar la privacidad. Y sería bueno implementarlos. O sea, lo que dicen es que se implementen reglas de privacidad en Bitcoin. Difícil. Yo creo que va a ser justo lo contrario. Ninguna ruta de actualización sencilla para mejorar la privacidad. Pues, efectivamente, no hay ninguna ruta. Si bien podríamos trazar una nueva cadena del estado actual, no sería Bitcoin. La probabilidad de que Bitcoin se vuelva privada en el futuro es muy escasa. Claro, aquí lo dice por la persecución de la privacidad en Estados Unidos. Los fundadores de Samurai Wallet, pues sí, y otros más que se han quedado. Los de WhatsApp y Wallet que dijeron que aceptan y que se van. No sé, la privacidad es ese el problema. Controlar el protocolo, cambiar el protocolo, pues yo creo que sería la destrucción de Bitcoin. Pero ahora hemos llegado al punto donde nos estamos jugando a la privacidad y el control de la red. Y el control de los Bitcoins. Estamos en ese punto. ¿Qué saldrá de ahí? Ni puta idea. Pero lo que está claro es que tienes que trabajar como persona jurídica en lugar de persona física. Si quieres tener Bitcoin en el futuro y que no te moleste. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal. Hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas. Únete a este canal.